Hola chicos del colegio británico y especialmente para la sobrina del mister o teacher Luis del colegio británico, este, aquí voy a explicar un poquito de lo que son las expresiones algebraicas equivalentes, ok, antes que nada vamos a ver un poquito de lo que es, como que significa que una expresión sea equivalente, ok, vamos a verlo primero así de una manera fácil, de en que consiste una expresión algebraica, cuando es equivalente a otra, vamos a verlo primero con números, por ejemplo, vean, si yo aquí tengo por ejemplo al número 5 es igual, es de, por así decirlo, es de tu expresión, claro que es un número, estoy dando un ejemplo numérico para que nos quede claro, ahora este es un número, llamémosle que es una expresión algebraica, si, y ese número, pues tu lo puedes transformar a así ok, lo que significa que esta expresión, si, es igual a esta, o sea, son equivalentes, lo que significa, pues que no, que no se ha alterado nada, o sea, y así tu puedes hacer cualquier expresión algebraica a otra forma, o sea, esta también puede ser igual, pues a 4 más 1, y a todas las otras expresiones que tu puedas, siempre y cuando, lógico, no puedo poner por ejemplo aquí, 3 más 3, porque sabemos que 3 más 3, pues me va a dar en su caso 6, entonces ya no sería una expresión algebraica equivalente, o, y repito que aquí estoy utilizando números, pero en eso consiste, ok, en eso consiste, entonces, si yo ya utilizo letras, que en este caso, pues voy a cambiar a expresión, como lo dice aquí el nombre, si tu estuvieras con esto, 7x, entonces esta es una expresión, ahora si ya es una expresión algebraica, porque ya consta de un coeficiente y de una literal, lo que significa que tu la puedes cambiar a tu antojo, entonces aquí puedes utilizar tu 5x más 2x, o sea, 5x más 2x, pues te da 7x, puede haber alguien que no se la complique tanto y pues bueno, pues digo, pues pongo 6x más x, vean que aquí no escribí el 1x, porque bueno, por cuestiones de expresiones o de redacción en las matemáticas el 1 normalmente no se, no se escribe, ¿por qué? porque aquí cae x, o sea, ahí hay una x, ok, entonces aquí el 7x lo transformé a dos diferentes, ok, e ir hacia atrás pues puede también resultar o fácil o difícil dependiendo de la expresión, bueno, en eso consisten las expresiones algebraicas. Bueno, aquí tengo estos ejemplos, cuatro ejemplos, yo espero que con estos ejemplos pues quede un poquito claro, igual pues los voy a dividir en dos secciones y al final voy a colocar lo que es una sucesión de donde surgen o de lo que surge de utilizar esta expresión, ok, bueno, en su caso vamos a colocar una flechita, ¿sí? para cada uno, ok, y vamos la primera expresión, ¿sí? equivalente a todas ellas, en su caso todos ustedes ya deben de saber multiplicar, ok, hay que multiplicar al numerito que esté afuera por todos los que estén dentro del paréntesis primero, los que no estén dentro del paréntesis y no tengan un coeficiente afuera no se multiplican, ok, simplemente se recorren. Iniciamos con este, lo que significa que aquí hay que multiplicar este por este y me voy a dar 3 por n, pues 3n, ok, más, sigue más, 3 por 2 es 6, entonces aquí podemos observar que ya tenemos nuestra primera expresión equivalente a esta, ok, ya, si yo quiero encontrar la siguiente, ahorita nos pasamos a la siguiente expresión de esta, vamos a encontrar todas las de aquí primero y después nos pasamos a una más, ok, entonces aquí 4 por n, o sea 4n, ok, más 4 por 1, pues es 4, y la n, este 4 no puede multiplicar a esta n, porque esta n está fuera, ¿sí? fuera de los paréntesis, este solo multiplica al que está aquí y como el 3 multiplico al 2 que estaba aquí, ok, entonces esta n simplemente la reescribo, más la n, esta es otra expresión, ok, me voy a la siguiente, este no está afectado por ningún paréntesis, lo que significa que solo debo de escribir el 5n, lo pasé, pero este 2 junto con su signo está multiplicando a los 2 que están dentro de los paréntesis, ok, entonces menos 2 por la n, pues es menos 2n, luego menos 2 por más 2 es menos, no olviden por las leyes de los signos, menos por más, pues es menos, 2 por 2, 4, y esta, esta es una expresión equivalente a esta, y no hay nada más que hacer, o sea, vean que realmente no es tan complicado, o complejo, ay, no puedo, no puedo, entonces, ahora, aquí no hay paréntesis, y me piden escribir una equivalente, aquí pues, podemos observar que 5 y 10 son múltiplos, 5, más 5, 10, más 5, 15, entonces aquí, en lugar, ¿sí?, de separarlas a como colocar, por ejemplo, menos 5, menos 3, menos 10, mejor lo factorizo y ya después puedo realizar otra basándome en esta, lo que significa que vean, aquí está el 5 como múltiplo, entonces voy a tomar el menos 5 paréntesis, ¿ok?, y adentro voy a colocar una letra con algún número que multiplicado por menos 5 me dé menos 5n, pero entonces es n, menos 5 por n, 5n, claro, negativo, luego aquí, para que me dé este negativo no puedo poner negativo, vean por qué no, porque menos por menos me va a dar más, entonces aquí debe de ser positivo, para que menos por más me dé menos, ahora, ¿qué número multiplicado por 5 me da 10? 2, ¿ok?, y aquí podemos observar, estas 4 expresiones son las equivalentes a las que están aquí, ¿ok?, por lo tanto significa que no podemos, pues, o sea, no hemos modificado prácticamente nada, lo único que hicimos fue multiplicar o sumar o restar, claro, o reducir tus expresiones, ahora, si nosotros quisiéramos encontrar alguna expresión, como dicen por ahí, diferente tanto a esta como a esta, pues agarramos y hacemos lo siguiente, ¿ok?, entonces vean, como esta ya está, y esta igual no podemos colocar una idéntica a ellas dos, ¿por qué?, porque pues ya no tendría sentido nuestra expresión, entonces vamos a tomar algún otro número diferente, podemos hacer con las matemáticas lo que sea, aquí lo difícil estaría para el maestro, que tendría que revisar todos los ejercicios, y es obvio que ninguno debería de ser igual a otro alumno, salvo que se hayan copiado, ¿por qué?, porque bueno, no necesariamente van a pensar todos igual, ¿a qué me refiero con esto?, vean, que aquí, algún alumno puede agarrarle y escribir el siguiente, así como, 2N más 6 más 1N, vean, aquí, 2N más esta N, darle al 3N, y el 6, pues sí, simplemente lo va a hacer, pero vean que esto ya no es igual a esto, inclusive a la N la moví al final, ¿ok?, a como en ese caso que por acá hay una N al final, que está el 4 y la N al final, bueno, pues es como si me hubiera robado la idea de ahí, pero bueno, ya aquí de todas formas tengo otra expresión, totalmente diferente, inclusive puede venir un alumno también muy inteligente y va a decir, bueno, pues yo voy a escribir aquí 3N y voy a poner más 3 más 3, no es incorrecto, de hecho la idea es que el alumno pruebe todo lo que sea necesario, y son dudas que nosotros como profesores debemos de resolver, ¿sí?, y pues asegurarnos de que el alumno vaya bien, bueno, aquí hay otra, si yo ya tengo esta y tengo esta, pues ahora tengo que buscar la manera de simplificar, pues es muy fácil, lo simplifico para que se vea más bonito, y esa no está, vean, aquí 4N más 1N, 5N más 4, ¿por qué?, porque si se dan cuenta aquí, ¿sí?, en este caso no aparece el 5, lo que significa que esta expresión es diferente a todas ellas, pero es equivalente, me voy a la siguiente, es igual, vean, pues simplemente reduzco o resto, a 5N, le quito 2N, me va a dar 3N, menos el 4, porque el 4 no tiene otro término semejante, entonces lo pongo así, y veamos, aquí hay un 5 con cositas, aquí hay un 5, menos 2, y no hay ningún 3N, por lo tanto, esta expresión es equivalente a las anteriores, y pues me voy aquí, en su caso a la última, vemos que aquí ya tenemos esto factorizado, y está la de este lado, entonces podemos agarrar y cambiar aquellos numeritos, ¿ok?, igual aquí podemos hacer algo diferente, a veces puedes aumentar los números y restarlos, algo que podríamos hacer, por ejemplo, vean, eso es válido, si yo escribo aquí, menos 8N, más 3N, menos 10, aquí van a decir, bueno, ¿qué está pasando?, ¿por qué puso un número mucho más grande?, y luego, bueno, pues vean, son signos diferentes, pero términos semejantes, porque tienen a la misma literal, o sea, a la N, entonces, signos diferentes, restamos, a 8, le quito 3, me da 5, pero me da 5 negativo, porque se coloca el signo del número mayor, y en este caso el número mayor es el 8, por eso me quedará menos 5N, y el menos 10, pues lo seguiré dejando, pero esta es una expresión equivalente, tú puedes colocar cualquier número, como aquí, si aquí la respuesta, estoy viendo que es un 5N menos 2, y la respuesta es 3N, yo puedo hacer otra y colocar 5N menos 2N menos 4, y me va a quedar esta otra expresión, significa que es equivalente, y podemos obtener una infinidad, bueno, tampoco infinitamente, porque puede llegar un momento en que se nos acabe, pero no lo creo, porque vean aquí, yo utilicé menos 8N más 3N, puedo utilizar 20 y le quito algo, 50 y le quito algo así, quiere decir que puede haber una infinidad, de expresiones algebraicas, pero que siempre nos funcione, y de aquí es donde ya nosotros nos pasamos a lo que son, la sucesión que tenía estos números, ok, para obtener la sucesión no olvidemos que debemos colocar arriba los términos, o sea, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, vamos a encontrar 4 de ellos, para encontrar esos 4, nosotros nos podemos basar en cualquiera de ellos, que más se nos haga fácil, ojo, ahí tenemos que tener cuidado, vamos a elegir a la más fácil, para mí en su caso, la más fácil podría ser, la primera, o en este caso la segunda, esta no me conviene tanto, porque está como que un poquito más extensa, y se complicaría más, la N, va a representar a estos números, que son los términos, y colocando yo ese número en el lugar de la N, entonces obtendré el numerito que va a ir abajo, que será nuestra sucesión, por lo tanto aquí, vean, es un 1, sería 3, por 1, es 3, más 6, 9, y ya tengo mi primer número, me voy al siguiente, que es 2, sería 3, por 2, 6, más 6, 12, y ojo, tengo que estar atento aquí, porque si yo me doy cuenta, de cómo van aumentando estos números, ya no necesito hacer el cálculo, sino simplemente ir resumiendo, la cantidad adecuada, a la sucesión, para que no falle, pero bueno, vamos con el siguiente, que sería 3, por 3, 9, 9, más 6, son 15, y podemos observar, que realmente, el número, va aumentando, de 3 en 3, pero empezando, desde el número, 9, significa, que aquí, es, 9, más 3, 12, 12, más 3, es 15, 15, más 3, el siguiente, seguramente, debe de dar, 18, y así sucesivamente, así es como yo obtengo, mi sucesión, claro, que aquí, pues, debemos de colocar, una coma, que es una sucesión, y que además, continúo, ok, me voy al siguiente, lo mismo, puedo usar esta, puedo usar esta, o puedo usar esta, en su caso, repito, voy a utilizar, siempre las más pequeñitas, si, porque son las más fáciles, de resolver, entonces, utilizaré esta, aquí voy a encerrar, las que estoy utilizando, esta, ok, aquí voy a utilizar esta, para generar la asociación, y bueno, vamos a, escribirla, lo mismo, 1, por 5, es 5, más 4, 9, vean que coincidencia, ok, 2, por 5, es 10, más 4, 14, pero bueno, el primer número coincidió, pero ya el siguiente no, y aquí, de aquí, puedo yo observar, yo de cuánto en cuánto va, y si no, pues me voy al siguiente, 3, por 5, 15, más 4, 19, y puedo observar, que en realidad, va aumentando, de 5 en 5, aquí, para hacer trampa, puedes observar, el primer número, por lo tanto, en el siguiente número, deberían de ser, 19, más 5, pues 24, ok, y así sucesivamente, ¿cuál, de estas 3, voy a encerrar, o debo encerrar, para, generar mi sucesión, pues, como les decía, la más pequeñita, o sea, la más fácil, aquí en este caso, esta, en el caso, de la última, la voy a encerrar, de una vez, este no me conviene, se ve muy feo, este, más o menos, pero pues, este de aquí, no estaría mal, porque está pequeñito, entonces, elegimos a ese, y generamos, nuestra sucesión, 1, por 3, o 3 por 1, es 3, menos 4, me da, menos 1, ahí hay que tener cuidado, ¿ok? luego ya va a cambiar, a uno positivo, ¿por qué? porque 2, por 3, es 6, 6, menos 4, 2, ¿ok? ahora, 3, por 3, es 9, a 9, le quito 4, 5, y podemos observar, y en el que podemos observar, que realmente, va aumentando, de 3 en 3, por lo que, si aquí hay un 5, el siguiente número, debe de ser, 8, si ustedes hacen ese, sería 4, por 3, es 12, si le quito 4, pues es el 8, y me quedo el último, ¿ok? en este caso, sería, 1, por menos 5, o sea, me daría, menos 5, menos 10, menos 15, ¿ok? y tengo mi primer número, 2, por menos 5, me daría, menos 10, menos 10, menos 20, y yo creo que eso está fácil, ya se puede ver, a simple vista, como va aumentando, por lo tanto, el siguiente número, que yo si quiero, puedo multiplicarlo, que me daría 15, negativo, y menos 10, me daría, menos 25, y luego, seguiría, menos 30, y así sucesivamente, bueno, estos son, o estos son, algunos ejemplos, de lo que son, las expresiones, anquebraicas equivalentes, yo espero, que esta explicación, haya quedado clara, sencilla, fácil, si tienen alguna, duda, déjenla en sus comentarios, de mi parte, es todo, muchas gracias,